El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, radicó el proyecto de la recuperación del Coliseo del municipio de Arauca ante el Ministerio del Deporte. Son aproximadamente unos 3 mil millones de pesos que se necesitan para recuperar este escenario deportivo. También se ha confirmado que la ministra del Deporte podría estar en Arauca antes que finalice el año. El alcalde de Arauca se reunió en la capital del país con la ministra del Deporte con el fin de presentar el proyecto de la recuperación del Coliseo cubierto del municipio de Arauca, que fue desvalijado en años anteriores. La semana pasada tuvimos una reunión muy importante en la ciudad de Bogotá, donde nos atendió la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Le manifestamos la necesidad, ese es el principal proyecto que tenemos. Vamos a presentar también uno al Ministerio del Interior de un escenario deportivo y otro a Fundopaz de otro escenario deportivo para la capital. Pero ante el Ministerio del Deporte le expresamos la necesidad a la señora ministra de recuperar el Coliseo, nuestro Coliseo de la Villa Olímpica. Un Coliseo que recibimos en total abandono, pero queremos conseguir recursos del Gobierno Nacional, si es posible, confinanciamos con recursos del municipio de Arauca para que se hagan las inversiones necesarias y recuperar este coliseo para todos los araucanos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que el proyecto presentado al Ministerio del Deporte supera los 3 mil millones de pesos. El proyecto vale 3 mil 622 millones de pesos, eso le expresamos a la señora ministra, de todos los proyectos de ciudades capitales, es el más económico. Yo invité a la ministra a la ciudad de Arauca, me manifestó personalmente que en el trabajo que ellos van a hacer como Gobierno Nacional con el Plan de Desarrollo nos va a visitar. Le dije que el pueblo araucano la recibía con los brazos abiertos, con todo el cariño y que aquí existía una comunidad afrodescendiente numerosa que también se sentiría muy orgullosa de verla a ella en nuestra capital. Según el burgo maestre, el proyecto del programa Sacúdate, que se llamaba en el gobierno anterior, quedó listo antes que finalizara ese gobierno. Claro, con el gobierno anterior presentamos y está el proyecto listo, es un escenario deportivo, en ese momento se llamaba Sacúdete, el programa se llamaba Sacúdete, y ya buscamos la ruta a través de la doctora Angélica del Ministerio del Deporte para ver dónde presentamos nuevamente este proyecto, este escenario deportivo y a través de Fondo Paz existe otro proyecto ya elaborado para que las víctimas del municipio de Arauca le regalen a través de los recursos del Gobierno Nacional este escenario deportivo para la capital. La administración municipal de Arauca le seguirá invirtiendo al deporte en la capital araucana con el fin de alejar a la juventud de los malos vicios. Total respaldo, total apoyo, no ha sido fácil nuestra finanza, todos conocemos la pandemia, debido a esta crisis económica las personas no están pagando los impuestos, no se les puede obligar, pero de lo poco que tenemos invertiremos en el deporte, en escenarios deportivos, en adecuación de nuestras canchas y estos tres proyectos que vamos a presentar al Gobierno Nacional, así como también tenemos toda la disposición en este presupuesto que vamos a aprobar este año para el 2023, arreglar las vías, invertirle recursos a la malla vial también de la zona rural y hacer las obras, las obras del 2023, el año de inaugurar obras y pues agradecer a toda la comunidad por esperar con paciencia y entender que son cuestiones de trámite, que son cuestiones de aprobar recursos, que son cuestiones de gestión y que no se pueden hacer las obras como uno quiere, sino todo es un debido proceso. Se espera que la ministra del Deporte visita al municipio de Arauca antes que finalice el presente año.